Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Capitán Soga Salentín, soy Yabuz, y bueno, estamos de modo previa, bispegante, de Navidad. Así que, let's go. Bueno, ya venían cositas, ya venían cositas, y eso es muy importante, ¿no? Así que, vamos a ver. Yabuz, yabuz, yabuz. Yabuz, yabuz, yabuz. Yabuz, yabuz. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se sanction Teyumbere! ¡ jeszcze sé sentences! ¡Disfläού concerning the support ofuiläray! ¿Qué? ¿O? ¿Ore que VOLTEN? ¡Miradします! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! マドリッド国際スポーツ大会を終えた アルゼンチン代表のパスカルとガルバンは 母国でトレーニングを行っていた アルゼンチン代表のパスカルとガルバンは 危機とガルバンは ガルバンは ロビーズ大会は ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Borja, Bue orangesc. ¿Verdad? Dios, por eso solo llevaré la軌za a dondethrough stand. ¡Güey! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.